Bienvenidos a Horasco Potrome, veamos qué nos tiene de parado el 2020 para el signo de Acuario. Esta carta es maravillosa, sobre todo en el área sentimental. En el área del amor, definitivamente gozarás de salud plena, de dicha plena. Todo se concreta y veo los agasajos, los festines, reconocimiento a nivel familiar, a nivel de pareja. Vas por el buen camino, mi querido acuariano. Si estás solo o solita, definitivamente es un año de recordar viejos amores, de encontrarte con el pasado y por ahí realizar nuevas amistades. En el área laboral hay que precaver, hay que de alguna manera economizar y no hacer gastos innecesarios. Tienes que mantener tu economía en alto, recuerda no gastar demasiado. Entre abril a septiembre son meses complicados que deberás de tomar precauciones, no hacer gastos indebidos, acuariano. En el área de la salud, gozarás de plena salud, sobre todo evita las jaquecas y el mal humor, el estrés. No permitas que se apodera de ti, mi querido acuariano. ¿Qué te dice el divino Arcángel Uriel en esta oportunidad? Que gozarás de la abundancia, de la opulencia y el cumplimiento de todos tus deseos, sobre todo a nivel de viajes, a nivel de proyectos, a nivel de empresas. Es un año para asociarte y crear nuevos proyectos. Tienes toda la luz de tus ángeles, sobre todo de la abundancia. El color que te rige es el color anaranjado. Este color tiene que activar lo mejor de ti, en tu casita, en el negocio, en tus prendas de vestir. Trata de aplicar la energía del color anaranjado para elevar tu vibración y alcanzar todos tus sueños. Recuerda, este color activa lo mejor de ti, tu economía y tu bonanza. Y recuerda siempre, somos guerreros, somos luz, somos maestros. Namasté.